Hey, ¿qué tal amigos? Bienvenidos al canal. Espero que estén maravillosamente bien como lo estoy yo. Les habla Alex y el día de hoy estaremos visualizando la final de Norteamérica del campeonato de febrero. Así que vamos a darle justamente para allá en donde el equipo de Ascended está seleccionando también su equipo. Acaba de banear a Hupa, mientras que Amaterasu acaba de banear ahí a Slowbro. Vemos cómo van a estar baneando cada uno de los dos y poco a poco van eligiendo a sus equipos. Muy bien por parte de Ascended que aseguran ganar a este Urshifu. Un Urshifu que van a llevar con pesas, mientras que de este lado por parte de Amaterasu estarían llevando a Clafable y Snorlives. Muy bien por la parte defensiva también. Clafable puede ser un buen counter del Urshifu de tipo Agua. Así que esa puede ser quizá una buena opción, aunque podría darse el caso que el Urshifu no sea el de Agua al que estén eligiendo el equipo de Ascended. Sería un poco extraño ya que el equipo o el Urshifu está un poco roto. Vemos que están eligiendo incluso a Desiduai. Ok, vemos ahí obviamente todos los objetos para que le sirven. Tenemos también un Silvion con la poción Blastoise con repartir experiencia. Garchomp también que tiene prácticamente el triple pañuelo. El pañuelo combo y la doble cinta con un botón escape. Eso definitivamente también les va a estar ayudando. Un Mr. Mime junto con un L de Ghost. Así que vemos aquí. Espero que también a alguien le pueda servir estas builds. Y vemos por último a Glacione. Entonces ya están elegidos. Ahora lo único que tienen que hacer es prepararse. Quizá llegar a hacer algún cambio. Efectivamente se elige el Pokémon, pero puede llegar a cambiarlo con algún compañero. Ya no pueden llegar a elegir algún otro Pokémon, pero pueden cambiar los Pokémon elegidos con el compañero, con el que sea Main y el que le sepa mejor para llegar a acomodarse. Y ahora sí, estamos a nada de arrancar la primera de las partidas. Se viene la final de Norteamérica y veamos, señoras y señores, cómo les va a estos equipos. Vamos a adelantarle un poco justamente. Y aquí empieza la primera de las partidas, de la final. Nos damos cuenta que incluso el equipo morado tiene ahí una doble repartir experiencia. Glacione que se va a ir justamente a la jungla. Y están haciendo un 1-1-3, dejando a Garchomp solamente en la parte de arriba. De hecho, más bien el Snorlax, lo estamos viendo, se va a ir a robar jungla. Algo bastante bueno para que el Urshifu no pueda llegar a evolucionar. Lo vemos ahí cómo lo va a estar bloqueando muy fácilmente. El Snorlax podría estar ganando. Ahí está el buffo y se lo roba muy, muy fácil. Snorlax es una excelente opción para llegar a robar la jungla. Ninguno de los compañeros del equipo de Ascent están apoyando aquí al pequeño Urshifu. Así que se va a quedar con un nivel bajo. El Snorlax ya le robó los dos buffos, madre mía. Y se va a ir con su nivel 8 muy contento. Mientras que en la parte de abajo están peleando. Ya evolucionó el Eevee. Ya tenemos por ahí un Silvion. Y pues bueno, ya llegó también el Snorlax. Nivel 3, ese Clafable. Todavía no ha evolucionado el Snorlax que se duerme por ahí un poco. Y en la parte de arriba ya llegó el Urshifu. Son 3 contra 2 en la parte de arriba. Sin embargo, el Urshifu no ha evolucionado. Ya vemos que en el mapa hay un Glacium. Así que podrían no estar apretando mucho. El Mr. Man que golpea con todo. Cuidado que se puede ir el Snorlax. Y se regresa con todo con su velocidad X muy bien aplicado. Muy bien. Entonces aquí justamente lo tenemos el Snorlax. Parece ser que se va al centro muy buena. Esa confusión de parte de Mr. Man que dio justamente a ambos. Aquí le están dando con todo al conejillo. Y ahí está nuevamente el Urshifu para intentar subir de nivel. Con esto puede llegar a evolucionar. Efectivamente llega el Snorlax un poco tarde. Porque pues lamentablemente no pudo llegar a robarle. Ya hay un Urshifu por ahí. Pero bueno, vemos que también de igual forma ya evolucionó acá el Decidu. Ahí está en su intermedia. En su evolución intermedia. Así que pues bueno. Minuto 8 señores. Justamente muchos de ellos se van para el centro. Porque por aquí podemos ver una buena teamfight. En la parte de arriba está el Snorlax. Que buena rotación. Lamentablemente se lo tumbaron. Y acá van a estar anotando en la parte superior. Ahí están los primeros 50 puntos. Más de 50 puntos que ya tienen ahí. Overlord con su War Turtle siendo recuperado. Gracias al buen Eldegos. Ya en el nivel 7. Muy buen nivel para un War Turtle. La verdad para ser top. Tiene muy buen nivel. Incluso está mejor que el jungla. Madre mía. Su jungla apenas está alcanzando el nivel 7. Faltan 10 segundos para que salga la segunda Horda de los Altaria. Muy bien esa confusión por parte de Mr. Mime. Ese Mr. Mime la juega bastante bien. Cuidado que aquí se puede ir. Quizá efectivamente se va justamente ese Snorlax Glacium. Que no le queda de otra más que echarse para atrás. Siguen subiendo de nivel. Intentan aquí justamente meter esos 30 puntos. Lo cual logra. Y está en nivel 8. Ya tiene movimiento Unite ese Sylveon. Lo cual le puede servir para empezar una buena teamfight. Vemos que War Turtle aparentemente se va a quedar en la parte de arriba. Urshifu viene bajando para hacer a este Reji. Que es un Reji Steel. Estamos observando aquí el Mr. Mime. Intentando contra los tres estar aguantando. Y aquí justamente se viene con todo. Le van a estar pegando aquí. Y asegura muy bien ese Urshifu. Madre mía. Aunque lo nerfearon por ahí. El aseguramiento sigue siendo bastante, bastante bueno. Con eso logran el Reji Steel. Ya tenemos por este lado también un Decidue. Que se va a estar aventando los flechazos. Ya está en el nivel 7. Así que puede comenzar a hacer un poco más de daño. Hay jungla que hacer. Hay mucho farmeo por ahí. Así que el Urshifu justamente comparte de hecho su jungla con el Sylveon. Mientras que Glacium está acá. Ya tenemos un Blastoise también justamente en la parte superior. Mientras que el pequeño Garchium todavía no ha evolucionado. Se encuentra en el nivel 7. Vemos como le da un buen flechazo por acá. Está contra los dos. Parece ser que se va a ir ese Snorlax. Se puede ir, se puede ir. Cuidado. Está cargando el Urshifu. Y lamentablemente no le conecta. Y Glacium llega muy bien para llegar a golpear con todo. Ojo que el Sylveon se tiene que echar para atrás. Ahí está Mr. Mime también bien para llegar a apoyar el Snorlax. Que llega muy bien. Y lo va a estar secuestrando. Parece ser que sí. Efectivamente. Muy bien por parte del Snorlax que lo secuestra. Y hace que se caiga ese Mr. Mime. Van a estar presionando aquí. Muy bien el flechazo. Se va a caer el Sylveon. Efectivamente se puede llegar a caer. Y Crafable que se lo tumba. Ahora está el Urshifu contra 4. Se avienta Movimiento United. Está cargando. Le da al Snorlax. Y mira nada más ese flechazo por parte del Deciduay. Que logra tumbar también aquí al Urshifu. Muy buena. Muy buena la presión que se acaba de aventar el equipo naranja. 138 a 122. Muy bien. Y en la parte de arriba Blastoise junto con Eldego. Se hacen al Reggie Eleki. Así que con eso podría alguien estar defendiendo. Para que puedan llegar a aprovechar. Y quizá estar apretando la base de abajo. Vemos que justamente aquí lo han cachado. Lo han visualizado al buen Blastoise. Que quería robarse por ahí la jungla. No lo consigue. Sin embargo va a estar apretando. Saben muy bien que el Garchomp está en la parte de arriba. El Mr. Ramek se avienta también su Movimiento United. Están intentando apretar. Pero Deciduay se avienta su United también. Para no permitir que estén presionando en la parte inferior. Garchomp va justamente para allá abajo. A llegar a presionar. Y a llegar a defender a su equipo. Blastoise que se está metiendo con todo cuidado. Llega el Garchomp. Movimiento United por parte de Blastoise. Que se avienta con un buen botón escape. Conectando bastante, bastante bien. Se va a ir con todo contra Deciduay. Le está conectando Silvio. Que se acaba de tumbar a dos. Blastoise se tumbó justamente acá. A este L de Gol. Se lleva el Ray Steel. Y se tumban también al Snorlax. Puede ser un buen momento para llegar a presionar. Ahora el equipo morado puede llegar a romper la base. Y justamente con 43 puntos. La están rompiendo. Movimiento United por parte de Clefable. El cual le permite también llegar a sobrevivir. Ahora vámonos a la parte de atrás. Que hay mucho farmeo también del lado del equipo morado. Vemos aquí justamente el Glastion. Que se está haciendo su pequeña jungla. Nivel 12. La verdad tiene muy buen nivel también ese Glastion. Pero por el otro lado. El Blastoise nivel 12. Y Urshifu nivel 11. Que ya tiene su movimiento United. Puede llegar a servir también bastante bien. Si quiere llegar a juntar también para ese Ray LX. Sin embargo. Revisemos el tiempo. Que quizá algunos ya no puedan usar el movimiento United. Para tenerlo también en la pelea de Rayquaza. Blastoise que se ve obligado a echarse para atrás. Vemos que Glastion justamente junto con Blastoise. Se avienta en su movimiento United. Sin embargo. Podría ser que el Blastoise pudiera llegar a caer. Por ahí vemos que se está metiendo con todo. Y justo logra tumbarse al Destiny. Aunque también el Garchomp se lo tumba. Ahora se cayó movimiento United. También por parte del Mr. Mime. Estuneando con todo. Urshifu se avienta una doble. Ya se cayó también. Acá el Garchomp. El Snorlax. Que muy apenas sobrevive. Se va a llevar. Se lo va a llevar. Se lo va a llevar. Sobrevive. Uf. Madre mía. Ese Urshifu sobrevivió con todo. Y no lo alcanza. No lo alcanza. Y no lo alcanzó. Agarra la valla. Se recupera. Y adiós al Snorlax. Que intentó tumbarlo con todo. Madre mía. Qué buena. Qué buena. La supervivencia por parte de ese Urshifu. Ahora va a intentar también acá aventarse. Y asegurar muy bien el Rey Yeleki. Vamos a tener también a alguien en la parte de abajo. Veamos cuál de los Regis es. Pero qué buena la supervivencia. Repito. De parte de ese Urshifu. Se metió el Rey Yeleki en la parte superior. Vemos que por ahí el Mr. Mime se va a estar acercando. Parece ser que el equipo naranja se lo puede estar llevando. Se avienta su movimiento Unite. Digo perdón. Se avienta ahí un flechazo. Y con eso se asegura. Ya anotó el Mr. Mime los 40 puntos. Tiene muy buena ventaja aquí el equipo morado. Sin embargo, estamos a punto de ver una buena teamfight en el centro. Se lo empiezan quizá a intentar rushar. Parece que no. Solamente le están dando algunos pequeños golpes. Vemos aquí el Urshifu como le hace un muy buen daño. Aquí está también el Silvion. Cuidado que se tienen que echar para atrás el equipo naranja. El Snorlax está muy atrás. No tiene defensivo prácticamente. El Clafable puede llegar a ayudar. Están empezando a golpear a alguno que otro. Ahí al Rayquaza. El Blaswitz que se queda con la mitad de la vida. Empiezan a meterse nuevamente. Y están todos amontonados. Se viene aquí la teamfight. Justamente la gravedad. El movimiento Unite por parte de Desido. Y desde el fondo empieza a aumentar los flechazos. Sin embargo, empiezan a caer también el Mr. Mime. Y el Clafable han perdido. Glacium que tiene muy muy poca vida. Cuidado aquí que el Garchomp también está a punto de caer. Entra el Snorlax también para intentar ayudar. Se va a caer el Urshifu. Nuevamente sobrevive. El Urshifu con uno de vida. Se echa para atrás. Y con esto puede llegar a sobrevivir. Sin embargo, el equipo de los Amatrabasu. Están cayendo por parte de ese Blastoise. Y mira nada más que dijo el Snorlax. Esta vez no te me escapas. Y se está tomando aquí al Urshifu. Muy bien jugado. Muy buena teamfight. Sin embargo, el Rayquaza sigue de pie. Parece ser que ya absolutamente nadie tiene movimiento Unite. Así que con esto el equipo naranja siente algo la presión. Se empieza aquí a golpear nuevamente al equipo naranja. Que va a empezar a hacer el Rayquaza. No le queda otra más que empezar a golpearlo. Va a empezar a bajarle algo de vida. El brazo es que también está girando por ahí. Se cayó ya el Garchomp. Lamentablemente estaba contra varios. Y esto no le permitió llegar a darle. No sé cuánta vida le queda al Rayquaza. Lamentablemente no lo podemos ver todavía. Pero están todos justamente ahí en el centro. Le cae ahora un Blastoise. Y el equipo morado se lleva justamente. ¿Quién se lo aseguró? Nada más y nada menos que el buen Blastoise. Con esto se van a ir a correr a anotar. Quedan solamente 15 segundos. El Snorlax y Clefavor que van a intentar anotar también en la parte de la portería morada. Sin embargo, también el equipo morado que está dándolo todo. Justamente aquí 100 puntotes también por parte de Mr. Mime. Ya no le queda de otra. Movimiento Unite también por parte de él. Digo, de Mr. Mime y de Blastoise. Y creo que con esto logra ganar el equipo morado. Vamos a ver cuál es justamente este resultado. Bueno, 623 a 354. Muy buena por parte de ese Blastoise. Con 10 kills. Madre mía, 10 kills que se avienta. Y muy bien, muy bien jugado. Una teamfight bastante complicada para ser honestos. Que al principio no se hicieron ahí al Rayquaza. El equipo naranja intentó obviamente llegar a tenerlo. Pero lamentablemente no lo pudo conseguir. Así que vámonos ahora a la segunda partida. Para ver qué es lo que sucede. Así que vámonos a la partida número 2. Y empecemos viendo también cuál Pokémon van a estar baneando. Vemos que ahora obviamente se cambian de lugar. Van a estar baneando ahora a Clefable. Banean a Clefable y banean nuevamente al Snorlax. Ahora, el equipo de Amaterasu es el equipo morado. Estará llevando un Hupa. Ya que no podrá usar a Clefable. Va a estar llevando ahora a un Hupa. Así que es una muy buena opción. Vemos que Ascended se queda también con el Urshifu. Se queda también con el Blastoise. Así que eso le puede llegar a servir. Vamos a ver qué es lo que agarra el equipo morado. Vemos que también nuevamente agarra a Silvion. Le pudo llegar a servir. Va a elegir nuevamente al Snorlax. Lo cual es bastante bueno. Y veamos a Ascended qué es lo que va a preparar. El Hupa, por cierto, tiene repartir experiencia. Tiene la cinta Focus. Y tiene también el energáfono junto con un botón de escape. Así que eso puede llegar a ser también bastante bueno. Vemos acá Mr. Man y Blissey. Ambos con repartir experiencia. De hecho, vemos un triple repartir experiencia. En este equipo de los ganadores. Así que eso le va a permitir también fácilmente llegar a subir un buen nivel. Eso va a ser bastante bueno. Vemos que ahora acaban de agarrar un Dodrio. Dodrio con pesas y galleta junto con la garra afilada. Y también, por último, tenemos a Zorak. Zorak con la piedra, con también las pesas. Y por último, acá un Mew con triple gafa. Ojo, que ese Mew puede llegar a stackearse y puede llegar a hacer también mucho, mucho daño. Así que vamos a ver qué es lo que sucede. Un equipo un poco diferente. Ya no está Deciduay, por ejemplo. Ahora vamos a ver acá a Zorak. Vamos a ver también a Dodrio qué es lo que pueden llegar a hacer. Y pues evidentemente ya no está Clafable, ya que fue baneado. Y un Mew que puede llegar a hacer buen daño. Así que adelantemos y empecemos a ver la primera de las... O bueno, más bien la segunda de las partidas en donde, si el equipo naranja en este caso es el ganador, estaría coronándose como el campeón del mes de febrero de Norteamérica. Así que veamos esta gran final. Y vamos a ver si nuevamente el Urshifu puede o se le complica justamente evolucionar gracias a que el Snorlax estaría robándose la jungla. Veamos qué es lo que sucede. Ya no está aplicando el equipo de Amaterasu. Ya no está aplicando justamente pues la de robar jungla. Vemos que el Snorlax se quedó en la parte inferior. Le había funcionado bien, pero deciden ya no hacerlo. El Eevee va a estar ganando ahí la experiencia. Y ese Mew que puede también llegar a robar algunos objetivos y robar algún farmeo le puede llegar a funcionar. Vemos cómo le van a dar con todo ahí. Intentan robárselo, lamentablemente no es suficiente. Ahí anda también el Silvian intentando farmear el Snorlax que se duerme. Se puede llegar a caer, eh. Cuidado que se lo pueden llegar a tumbar. El Snorlax es resistente, pero le ponen ahí una barrera y le queda muy poca vida. Y muy bien usado ahí el botón para llegar a recuperarse. En la parte de arriba ya se están stackeando los portales que ya se ven y están visibles. Se regresan, cuidado que aquí el Snorlax se puede llegar a caer y justamente se lo van a estar tumbando. Se puede aventar una doble ese Urshifu. Efectivamente se avienta una doble kill. Y ahora están todos contra el Koopa. Se puede llegar a recuperar. Cuidado, cuidado, cuidado. Y efectivamente se fue al portal. Pero esto le permitió también al Urshifu llegar a anotar. Ahora tenemos al Urshifu de agua. Y muy bien pensado por parte del equipo de Ascended. En decir, ¿sabes qué? Pues nos llevamos a Urshifu, pero ahora el de agua ya que no hay un Clafable que impida justamente este tipo de movilidad. Así que muy bien jugado aquí. Vamos a ver, minuto 8 con 15. Hay algunos acá en el centro farmeando. Se quedó solamente el mío en la parte de abajo. Vemos cómo lo van a estar presionando. Aunque ya llegó el Mr. Mime. Por su parte, ambos jungla empiezan también a farmear. Y nos vamos a ver en el centro. Ahí está el Urshifu, ahora con un muy buen nivel. Ahí está el Snorlax que empieza a golpearlos. Está en nivel 5. Cuidado, le llegaron 2 al Urshifu. Le llegaron 2 al Urshifu. Sin embargo, el Urshifu puede. El Urshifu trae nivel y es muy bueno y bastante roto. Empiezan aquí la teamfight. Se metieron varios. Uf, le están dando con todo. Cuidado que ya se fue la buena Blizzy. Y lamentablemente les ha costado un Pokémon. Sin embargo, pueden seguir aquí la teamfight. Cuidado que el Urshifu se puede llegar a caer. Le queda muy poca vida. Uf, pero ese escudo por parte de Liquidation lo llega a salvar. Y además consume ahí una valla. En la parte inferior se encuentra Sylveon. Se encuentra Mr. Mime. Y aquí vemos otra pequeña teamfight en donde Zorak no pudo llegar a continuar. Se cae y ese portal no lo aprovecharon muy bien. Los llegó a tumbar muy bien por parte del Hupa. Vemos aquí a 3 que pueden estar presionando. El Urshifu que decide ir bajando. Aparentemente, efectivamente se va a ir bajando ese Urshifu para llegar a ser el Regi. Cuidado, el Hupa va a estar con una muy buena presión. Ahí está el Squaddle nivel 8. Clásico, casi evolucionando para ser un Blastoise. Van bajando y aquí le pueden dar con todo. El Dodrio parece ser que se va a quedar en la parte de arriba. Ahí vemos también que la Blizzy se va bajando poco a poco. Y es un Regi Ice, lamentablemente. Pero con muy buena experiencia. Ahí está el Urshifu dando vueltas. Puede llegar a intentar asegurar. No lo consigue. Que lamentablemente ya no tiene la misma aseguración que el Urshifu de tipo siniestro. Y aquí el equipo azul morado llega a conseguir el primero de los Regis. Muy buena la presión aquí. Roban incluso algunas vallas. Y pueden llegar a romper con unos 39 puntos. Efectivamente. Y ahí están rompiendo muy bien el Blastoise. Que incluso está... Digo, el Snorlax que intentó llegar a notar en la parte inferior. Sin embargo, ahí lo estaban protegiendo. Decide echarse para atrás. Y 140 a 50. 90 puntotes de diferencia. Que se tienen justamente 100 puntos ya de diferencia. Vemos aquí la Teamfight en la parte superior. El Blastoise que está defendiendo su base con todo. Vemos una anotación de dos puntitos para el Snorlax. Recordemos que tenía las pesas. Así que eso definitivamente le va a estar ayudando. Aquí están presionando muy bien. Están prácticamente todos en la parte superior. El Snorlax que está en la parte inferior. Justamente se sube gracias al portal. Pero esto no es suficiente. Y logran tumbarlo. El Snorlax se queda contra todo. Parece ser que se lo van a llegar a tumbar. Intenta escapar. Parece ser que no lo va a lograr. Y efectivamente se tumban a un buen defensivo. Ahora el equipo naranja puede llegar a tener este Rey. Y él aquí empiezan a golpearlo con todo. Parece ser que el equipo morado no va a intentar ni siquiera llegar a robarlo. Prefieren seguir farmeando. Y vamos a ver. Pueden llegar a presionar. Hay algunos. Casi todos prácticamente tienen movimiento Unite por parte del equipo naranja. Así que esto puede ser muy muy bueno. Sin embargo también vemos aquí que el equipo morado. Algunos tienen movimiento Unite. Veamos aquí el golpe. Empieza Blastoise también con movimiento Unite. Y el Hupa también. Intentan presionar. Lamentablemente no están presionando lo suficiente. Parece ser que se van a tener que echar para atrás. Vemos aquí el Snorlax. Y no. Ya llegaron prácticamente todos. Lograron presionar muy bien. Pensé que se iban a echar para atrás. Que ya no iban a poder. Pero no. Lograron tumbarlos a todos muy bien con sus movimientos Unite. Gastados para romper justamente esa base que es muy importante. El Blastoise que prácticamente ya no tenía vida. Así que con esto podemos llegar a darle un poco más. Se va a estar subiendo de nivel. Ganando un poco más de experiencia ese Dodrio. Ya salió un Ray Rock. Que tiene muy poca vida ya. Vamos a ver quién se lo lleva. El Snorlax. Muy bien. Que se avienta su movimiento Unite justo debajo del portal. Así que. Pues bueno. Se termina recuperando. Pero logra espantar al menos acá a los demás. Muy bien. Se han llevado dos de los Reyes inferiores. El equipo de Amaterasu. Así que eso les funciona. Movimiento también por parte del Snorlax. Para que no se roben la valla. Muy bien esa barrera por ahí. Llegar a defender. Y 154. 218. Se le dio la vuelta. Ahora el equipo naranja va ganando. Pero veamos qué es lo que sucede. Esta diferencia no es abismal. Así que todavía se pueden llegar a recuperar el equipo morado. Con un buen Rayquaza. Que seguirá dentro de un minuto con 40 segundos. Por lo pronto. Un Ray y L. Que estará saliendo en la parte superior. Que debe de defenderlo. Sí o sí. El equipo morado. Movimiento Unite por parte de Blastoise. Y miren nada más. El Koopa se aventó hacia abajo. Muy buena. Quieren llegar a presionar justamente esa base. Lo detecta rápidamente el equipo naranja. Para intentar defender justo esa base. No han anotado ni un solo punto en esa base. Y no les queda de otra más que echarse para atrás. Y también irse a farmear rápidamente. Porque si no. El Koopa no va a tener Unite para el Rayquaza. Cosa que es bastante importante. El equipo naranja no tiene ninguna presión por hacer el Ray y L aquí. Ya que podría estar aguantando hasta el último momento. Para llegar a hacerlo. Y que con eso. Pues sienta más presión el equipo morado. Al estar defendiendo un Ray y L aquí. Al mismo tiempo que hay un Rayquaza en el centro. Justamente vemos que Urshifu y Mr. Mime ya están en la parte superior. Así que empiezan a golpear aquí al Ray y L aquí. Mientras que el Blastoise empieza a farmear. Necesita subir un poco más de nivel. Necesita subir de experiencia. Y principalmente necesita su movimiento Unite. Ya se aventaron el Ray y L aquí. El cual estuvo ignorando el equipo morado. Con esto el equipo naranja puede irse justamente para abajo. Para llegar a ganar este Ray y Rock. Que definitivamente les va a servir. Ahí vemos que está el Koopa. No puede hacer absolutamente nada el Koopa. Puede intentar quizá robarlo. Pero será algo complicado. 10 segundos para que salga el Rayquaza. Aquí le están haciendo algo de daño. Viene también el Mr. Mime por acá. El Koopa va a intentar. Va a intentar. Parece que no. Creo que sí. Lo intentó con un pequeño portal. No sé si lo consiguió o no. Y pues bueno. Están a 217 a 218. Están demasiado, demasiado parejos. Veamos. El que se lleve Rayquaza podría resultar ganador. Aquí casi. No. Ningún casi. El Koopa se tumba. Justamente aquí a la Blizzy. Movimiento de parte de Mew para llegar a defender a su compañero Blastoise. Y que con eso pueda llegar a sobrevivir. Ojo que ahí anda el Dodrio dándole con todo. Se van a recuperar gracias al portal. Uf. El Mr. Mime que empujó al Koopa. Y no le permitió darle al portal. Movimiento Unite aquí por parte del Snorlax. Por parte del Koopa. Están golpeando con todo. El Rayquaza tiene un poco más de la mitad de la vida. Ahí se ve Dodrio que también empieza a correr. Secuestra a Mr. Mime. Y se lo va a estar tumbando. Están persiguiéndolo. Se cayó ya el Snorlax y Hoopa por parte del equipo morado. Cuidado ahí. Están en la parte de abajo. Uf. Llega también el Urshifu para llegar a defender muy bien a Blastoise. Que se encuentra a nivel 14. Así que con eso puede hacer bastante. Ya se cayó. Muy bien. Nada más. ¿Qué es lo que está sucediendo? Va a anotar 100 puntotes el Dodrio en la parte superior. Sin embargo también le rompen en la parte de abajo. 317 a 372. Quedan solamente 50 segundos. El equipo morado necesita sí o sí hacer ahora al Rayquaza. Están todos ahí en el centro. El Dodrio parece ser que está farmeando en la parte superior. Muy bien defendido. Ojo ahí. El Hoopa puede llegar a anotar. Aunque ahí está también Mew. Que podría estar defendiendo. Le caen al Hoopa por la parte de abajo. Pero parece ser que no logró anotar los puntos. Se tiene una teamfight aquí. Dándole con todo. Miren nada más. Se está golpeando muy bien aquí al Snorlax. Ese Blastoise. Nivel 14. ¿Cómo no le va a hacer daño? En la parte superior. Blitzis avienta su movimiento. Unite se van a tumbar ahora aquí al Zorak. No le queda mucha vida. El Blastoise que está a punto también de tumbarse al Silvion. Aunque Silvion ya en la base puede llegar a defender muy bien. El Blitzis que sigue anotando puntos. Ojo en la parte inferior. Van a intentar anotar. Ahí está el Hoopa. Y está también el Dodrio. Están intentando por todos lados. El Dodrio anotó solamente 4 puntitos. Lo cual muy probablemente no es suficiente para llegar a ganar. Vamos a ver cuál fue el resultado final. Y nos quedamos con 396 a 327. En donde en esta partida no se hizo el Rayquaza. Y con eso Ascended queda campeón de febrero de Norteamérica. Muy buena la partida para ser honestos. Muy bien jugado por parte de los dos equipos. Y con esto finalizamos. Muy muy reñida esta segunda partida. Muy bien jugado. Y lamentablemente no se pudo hacer el Rayquaza. El equipo morado. Pero al menos lo intentaron. Bien jugado. Y estas fueron las partidas de Norteamérica de febrero. Recuerda dejarme la manita arriba y suscribirte si todavía no lo has hecho. Y yo te espero en el siguiente video. Hasta luego.